Hoy estamos en un nuevo encuentro en Contame Más, este segmento donde entrevisto a artistas y personalidades destacadas del mundo del espectáculo aquí en Mejor de Mañana y hoy tengo el lujo de entrevistar a una de las mujeres más lindas de la Argentina. Ella es modelo, manequén, exitosa desde los años 80, hacedora también del mundo de la tele y es la Argentina, sin duda, que más conoce a Luis Miguel. Así que es un placer tenerte hoy y bienvenida Lucía Miranda. Gracias, qué gusto, el placer es mío. Pero es mutuo. Lucía, gracias por sumarte, por tu tiempo y quiero que repasemos un poco tu carrera, que me cuentes tus comienzos, esta efervescencia de los años 80, de la moda, del modelismo. Bueno, hice toda una carrera, salí de un concurso de belleza y siempre me dediqué al modelaje, pero más que nada a desfilar en la pasarela, como manequén. Y es como en el año 86, voy a México a cubrir todo el mundial y a hacer una producción de moda y ahí conozco al que fue mi esposo, Hugo López, el manager de Luis Miguel. Lucía, me imagino que ahí fue el primer encuentro con Miki, ahí lo conociste a Luis Miguel. Claro, lo conozco cuando él lo llama a Hugo porque él siempre lo buscaba a Hugo y Hugo no quería saber nada porque sabía que iba a tener problemas con su papá. Y entonces a los 18 años, lo conozco cuando él cumple 18 años que empieza a trabajar. Y lo conozco en un momento que era un adolescente porque la verdad tenía 18 años pero con montones de problemas. Y bueno, me tocó convivir con él momentos muy, muy lindos, pero también momentos muy, qué te puedo decir, dolorosos para él. Porque si bien él tenía todo, estaba en su mejor momento, es cuando él empieza a resurgir, él tenía un gran dolor junto a sus hermanos. Él amaba a su mamá y sé todo lo que la buscó porque se buscó por Interpol, por el Mossad. Y toda esa procesión que él vivía por dentro, que nadie la sabía porque nosotros no lo contábamos. Y esto salió a la luz después de muchos años, pero realmente yo sé lo que ha sufrido, lo que ha llorado y cómo ha estado y lo ha buscado a su mamá incansablemente, ¿no? Me imagino, sí. Una vida, yo deduzco, obviamente por todo lo que conocemos públicamente y la serie, que me fascinó. Luis Miguel tiene todo, éxito, dinero, todo lo que una persona se imagina que se puede necesitar para ser feliz. Pero quizás le faltaba lo esencial, que era ese cariño, esa contención de los vínculos primarios, como era su mamá o quizás el vínculo con su padre. Una ausencia que me parece que lo marcó mucho, por lo menos eso se nota en la serie, que sufre mucho esa ausencia materna. Que a él siempre le cuesta hablar, porque es una persona que es muy para adentro, muy reservado, en sus cosas personales no les gusta contar. Y la verdad, yo siempre digo que fue como una catarsis que él hizo, porque él pudo contar cosas que la verdad fueron, que yo las viví, porque a mí nadie me lo contó. Y la verdad, hablando de la serie, que me preguntan mucho si realmente es real o no es real, yo te puedo decir que la parte que a mí me tocó, todos esos años donde yo conviví con él, Hugo, como te puedo decir, Hugo lo apapachaba, como dicen en México, lo contenía, porque estaba en un momento muy difícil, era un adolescente, y la verdad vivimos cosas tristes, ¿no? Y que esto se cuenta en la serie, porque tuvo la valentía de contarla, y yo creo que eso lo humanizó un poquito más, porque no le gusta el dar notas y hablar de su vida privada, y la gente, la verdad, le gustó que haya contado eso, y me parece bien que fue muy valiente, porque contó cosas muy, muy, pero muy fuertes, que son reales. Totalmente, no lo dudo. No te preguntaría, obviamente deduzco que quizás en una intimidad, pero en el núcleo familiar, ¿está claro qué pasó con Marcela? ¿Siguen con ese fantasma? ¿Si está desaparecida? ¿Si murió? ¿Eso está claro por lo menos para ustedes? No, no, no. Ellos lo saben, él y sus hermanos saben que su mamá está muerta, que está descansando en paz, pero viste que se dicen muchas cosas, hay muchos programas muy sensacionalistas, donde dicen que sí, que su madre vive, pero realmente yo te lo puedo decir, porque esto, antes de morir Hugo López, que en paz descanse, él me dijo, la mamá falleció, está en otro plano, está descansando en paz, y ya, no sé si has leído el libro Oro de Rey, de Javier Herrera, le dedican un capítulo, en el capítulo 25, le dedica un capítulo a su madre, y el título del capítulo dice, dejen descansar en paz a Marcela. Y yo creo que sí, porque es un tema muy delicado, que se ha manoseado mucho, se ha dicho tantas cosas que no son ciertas, que él no sale a desmentir, porque a él no le gusta eso, pero sí, realmente, es un tema que a cualquiera que le pase una cosa así, hay que respetarlo y dejar que él, si quiere contar más, algo contó, algo contó en la serie, pero él es el indicado de contar su verdad, que él la sabe, junto con sus hermanos, desde luego. Totalmente. Lucía, ¿qué sentiste al ver reflejada esta parte de tu vida, ver a Hugo y verte vos, incluso interpretada por Lucy Priota, qué se siente verlo desde el otro lado y saber qué es lo que es verdaderamente? Bueno, a mí me encantó, ellos al principio me hablaron para pedirme la autorización de lo de Hugo, que yo estuve de acuerdo, inclusive yo les di mucha información, la verdad me encantó, cómo lo interpreta César Borgón, me parece un actor excelente, de primera, me encantó, porque siempre digo que no se parecen físicamente, pero toda la actitud de cómo era Hugo López, que era Bonachón, que era muy simple, era de perfil muy bajo, y con respecto a Lucy Priota, que me hizo de Lucía Miranda, también me gustó mucho, me parece una actriz hermosa, y la verdad estoy muy satisfecha, y entiendo que Luis Miguel quiso hacerle un homenaje a Hugo López, porque se querían los dos mucho, y realmente ese afecto se ve en la serie, ¿no? Sin duda, totalmente, ese vínculo casi paternal que se genera entre ellos, muy significativo, y sin duda, como vos decís, Luis Miguel lo quiso plasmar. Lucía, ¿cómo es hoy? Me imagino que seguís en contacto con Luis Miguel, un poco en la intimidad, tengo entendido que cuando viene a los shows, siempre te tira una flor, que hay un vínculo, que se mantiene en cierto contacto. Sí, 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 no lo veo mucho, porque, bueno, él también tiene su vida, está bien, está contento, está cuidándose, siempre les cuento cuando me preguntan, él se cuida mucho porque es bien aprehensivo, y está bien. Para terminar el tema de la serie, me imagino, si bien vos pudiste, lógicamente, armar tu vida, tenés una hija, me hubiera sido duro ver el capítulo, remover esa etapa del fallecimiento de Hugo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo estuve vuelta a casar con un empresario del deporte, Diego de la Torre, tengo una hija de 22 años, Luna María, que es una artista, que dibuja increíble, y vimos todos los capítulos, y la verdad, lloramos, lloramos cuando todo, a mí, como siempre digo, me tocó el corazón, fue revivir momentos tristes que viví, pero también lindos momentos, y la verdad, sí, me sentí muy conmovida, pero también feliz de que se le haya reconocido así a Hugo, de esa manera, y que le vaya tan bien a Luis Miguel, porque él pudo contar su historia, que yo sé que es esa verdadera, porque a veces se dice que hay mucha ficción, y yo te puedo decir que no. Antes que me olvide, quiero agradecerle a Hugo Castro, que es mi jefe de prensa, y a ti por esta linda entrevista, por tu calidez, y bueno, nos seguiremos viendo en algún momento, nos volveremos a encontrar, y charlamos más. A vos, obviamente, también por tu calidez, por tu tiempo, y contarnos un poco, recrear la historia. Que te mando un beso. Un beso para todos ustedes, y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.